Sí, le gusta que le cuente historias por la noche. Los grandes jugulares de la Edad Media, ¿no? Que atrapaban al público, que los querían descantares de gesta. Pues igual, pues a Nazaret es contarle una historia y escucha. Y si queda con los detalles. Sí, le gusta que le cuente historias por la noche. Es un tema muy del romanticismo. Aquel personaje que se revela contra la sociedad y contra la vida. Pero al final el destino está hecho y tienes que pasar por ahí. Gracias. 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 Gracias.